Según el Secretario de Planeación, Víctor Raúl Erazo, el proceso para la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial para Pasto va por buen camino. En este momento estamos trabajando con el Consejo Territorial de Planeación, que es otro estamento de la sociedad civil que debe rendir un informe también. Y terminado ese proceso, entonces estaremos presentando todo nuestro proyecto al Consejo Municipal para que le dé estudio y trámite y aprobación, ojalá pronto. El funcionario dijo que el POD en proceso presentó una perspectiva de desarrollo y ensanchamiento de la ciudad. Destacó el proyecto del Parque Fluvial para el Río Pasto. Es decir, encontramos nosotros que nuestro territorio no tiene las condiciones para seguir ensanchando la periferia y pensar en un límite de la ciudad urbana más amplio del que tiene. Por el contrario, necesitamos ganar en eficiencia en todos los sistemas que al interior de la ciudad tenemos y eso implica densificarla un poco hacia adentro. También dijo que se pretende un desarrollo equilibrado de todos los puntos del territorio y habló acerca de la posibilidad de un parque industrial adecuado y correctamente ubicado, que sería de gran importancia para el municipio. Mirar cuáles son esas fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos en el territorio. Posteriormente, construir una perspectiva y finalmente una propuesta de ordenamiento que es la que se ha tramitado inicialmente con Corpo Nariño porque es ese organismo como autoridad ambiental la que debe tener un concepto sobre esos temas y sobre gestión del riesgo. Pues hace pocos días terminamos ese proceso.